En Ramadero se manifiestan en las oficinas del Estatal del Empleo, esto por la falta de apoyos, ya que señalan no cedieron a este sector. El sector en Ramadero de la Costa Michoacana estamos inconformes porque en primer lugar los recursos del Fondel no han bajado, no saben ustedes el recurso. Aquí hubo un apoyo a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal y a través de una rama que se llama Servicio Social de Empleo. Obviamente ese Servicio Nacional de Empleo le da el recurso al Servicio Estatal de Empleo. Fueron manejados 2.500 pesos como apoyo para los damnificados. Bajaron 630 folios, 50 folios nosotros, pero nosotros, el sentido de nosotros es que no nos tomaron en cuenta como sector. Fue un apoyo selectivo, únicamente ellos apoyaron a los hoteleros y a las cámaras. Entonces, nosotros fuimos a Morelia, hablamos con el director del Servicio Social de Empleo, aquí en Michoacán, y nos dijo que no había ningún apoyo para damnificados de parte de esa dependencia. Entonces nos echó mentiras. Recuerdan que estos son vulnerables con las lluvias, por lo que piden que se ponga atención. Y se han reunido los enramaderos de dos municipios. Estamos exigiendo, pidiendo y exigiendo, porque además somos un sector que fue un sector desprotegido, un sector enramadero, que cada año nos pegan las contingencias, y como es de saberse, pasó la contingencia que se llamaba la tormenta manual, y obviamente nos desbastó nuestros negocios, en algunos al 100%. Entonces, y no hemos recibido ni una botella de agua a la fecha ni nada. Somos más de 200, ¿sí? Entonces, enramadero, estamos hablando de lo que es la demarcación del municipio de Lázaro Cárdenas y una parte de Aquila, de Nexpa, de Payaréndira hasta Nexpa. Somos varios, entonces estamos organizados, ¿sí? Y estamos exigiendo que se nos tomen en cuenta en este programa. También se estarán manifestando contra la Semarnat por la falta de claridad en algunas acciones. Estamos pidiéndoles 600 apoyos para nuestros trabajadores y para las empresas, ¿sí? Y estamos pidiendo 200 juegos que consisten en equipamiento inmobiliario para las enramadas, ¿sí? Es triste que desde que está esta administración, nuestro presidente de la República, que vemos el esfuerzo que está haciendo por apoyar a todos los damnificados, pero desgraciadamente nosotros no hemos tenido ningún apoyo. Ahorita estamos damnificados y queremos, ocupamos recursos para reactivar nuestros negocios. Ya que vienen las vacaciones decembrinas, ¿sí? Obviamente no vamos a poder operar los negocios al 100%. Ocupamos el apoyo del gobierno federal y estatal. No nos queda claro por qué no nos quieren apoyar. También de aquí tenemos que ir a la Semarnat a tomar las oficinas también, porque hasta la fecha no han limpiado las playas. Otros hicimos una gestión como sector enramadero en tiempo y forma, ¿sí? Y no se nos ha informado. Andan limpiando algunas playas, pero lo hacen como en forma clandestina. No van a conocer el programa que marca esa, cuántas playas van a limpiar y el recurso. Además creemos que están haciendo las cosas malas en Marlap. No están formando comités en las playas como lo marca la Real Operación para el empleo temporal. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.